...de comercio el día de ayer, antes de ayer, de esta empresa San Juanina, en realidad, que tiene fondos de Chile, muy conocida justamente, de Falabella, estamos hablando más precisamente, se retomó nuevamente por parte del Sindicato de Empleados de Comercio el pedido para trabajar en horarios de corrido. ¿Por qué se debe esto? Bueno, seguramente debe ser para evitar el uso del transporte tantas veces. Así que estamos en comunicación con Mirna Moral. Buenas noches, Mirna, José González y Raúl Farrán los saludan. ¿Cómo le va? Buenas noches para ambos y para quien nos está escuchando en estos momentos. Bueno, muchas gracias Mirna por comunicarse con nosotros. Es así, nuevamente van a retomar el pedido para que los empleados de comercio trabajen en horarios de corrido. Sí, en realidad nosotros en ningún momento hemos abandonado este proyecto. Lo que pasa es que ahora que el virus está circulando, es de circulación comunitaria, ya lo dio a conocer el gobierno de nuestra provincia, entonces creemos conveniente pasar nuevamente al horario de corrido, como han hecho muchas provincias que en esta época de pandemia han pasado al horario de corrido mientras que duren. Entonces, sin importar si hace calor, llueve, truene, no importa. O sea, dándole prioridad a la salud también. Estamos teniendo muchos contagiados en el día de hoy. Hasta ayer llevábamos a lo mejor 15, alrededor de 20, y hoy día se nos han sumado 15 más. Entonces, en diferentes lugares, no solamente en locales, digamos, donde se vende comida, sino donde se vende ropa y zapatos también. Entonces, una forma de protegernos es eso, volver al horario de corrido. Bien, o sea que también lo que se busca, como decíamos nosotros al inicio de la entrevista, evitar que el empleado tenga que recurrir al transporte público de pasajeros cuatro veces al día. Y de esa forma saldríamos del día y regresaríamos del día. Estamos mucho menos fuertes. No solamente que no gastamos tanto el pasaje, que ya a esta altura, ustedes saben que no importa, ¿no? Sino que importa tener la seguridad y la tranquilidad de que no vamos a estar tanto tiempo expuestos, tanto para llegar al trabajo como para volver a nuestra casa y nuevamente salir para el trabajo. Y está llegando más de las 22 horas a nuestra casa. Si ustedes se ponen a pensar, salimos a las 8 menos 4 y regresamos, literalmente, para las mujeres sobre todo, ¿no? Para comenzar con la labor del trabajo, de la comida, encontrar los niños, regresamos de esta escuela a 22 horas. Son muchas horas que estamos afuera. Siempre se ha hecho, está bien, estoy de acuerdo, pero creo que también estoy totalmente de acuerdo en que se puede cambiar las costumbres, que debemos avanzar en esto, de implementar cosas nuevas que nos hacen bien a la mayoría. Mirna, ustedes han hablado con los empresarios, la Cámara de Comercio de San Juan, para testear esta idea que ustedes tienen. Sí, hemos hablado en forma informal y, bueno, ellos por ahora dicen que no es posible. Sí, hablamos para marzo o abril, bueno, tendremos acercamiento para esta época, pero nosotros con esto, de que el virus está circulando y se está propagando, en general, la población en general, pues en los empleados de comercio hemos visto que en pocos días se han empezado a duplicar o a triplicar, creemos que es ahora el momento porque es ahora la época de pandemia. Y de esa forma también probablemente vamos a impedir que los negocios tengan que cerrar, que los negocios puedan seguir, digamos, abiertos. Nos preocupa que los negocios cierren, porque automáticamente el que se va a ver perjudicado si no hay plata para pagar sueldo va a ser el empleado. Si el empleado falta porque está contagiado va a tener inconvenientes. Entonces, esto lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que sumar voluntades, tenemos que sumar decisiones para llegar y tratar de pasar este tiempo que nos está tocando ahora, que creo que recién comenzamos con esto de la circulación viral, tratar de prolongar todo lo que se pueda en la atención de cada uno de los negocios al público. Mirna, ustedes han tenido ahora justamente una reunión con la Federación Económica y se ha dialogado esto. Todavía no con la Federación Económica, pero bueno, en breve minuto a lo mejor la tenemos a la reunión y vamos a empezar a tener acercamientos con las diferentes instituciones para ver si después tenemos una gran reunión entre todos para podernos de acuerdo y acordar. Porque por ahí a lo mejor tratar esto todos en conjunto es más problemático. Por ahí es mejor que lo que hemos empezado a hacer, tratar de tener reuniones o por lo menos hablarnos, comunicarnos telefónicamente, sumar voluntades y ahí a lo mejor vamos a lo que sería una gran reunión donde todos puedan tener la participación. Y si la negativa se sigue dando entre las autoridades de los comercios en San Juan, ¿ustedes han pensado en medidas de esfuerzo, me imagino? No, en realidad no es una medida de esfuerzo la que vamos a realizar mañana. No, si realizamos medidas de esfuerzo se van a ver perjudicados los empleados porque los van a identificar perfectamente. Entonces preferimos hacer una caravana donde vamos a estar básicamente los empleados del sindicato, algunos delegados que nos van a acompañar, en esta caravana de mañana también nos va a acompañar el secretario general de Causete, el sindicato empleado de comercio de Causete, más compañeros y compañeras que vienen allá también con sus movilidades para poder ser un poquito más y vamos a salir de nuestro camping. Las 10 de la mañana nos juntamos, 10.30 saldremos, iremos a recorrer igual que la otra vez todo lo que es Rauson, el microcentro, el centro cívico, iremos a la casa de gobierno y probablemente terminemos en lo que es la legislatura. En realidad lo que queremos presentar es un petitorio formal donde decimos los motivos por el cual queremos volver al horario de comercio corrido y damos por qué es favorable esto, por qué no solamente nos favorece a nosotros, sino que favorece a todos en general. No hablaba específicamente de lo de mañana, que es una movilización, por eso le preguntaba si se sigue dando la negativa de los empresarios, si no entiende o no hay entendimiento por parte de ellos del pedido formal de ustedes, ¿se puede hablar en el futuro de una medida de fuerza? Podríamos tratar de intentarlo, todavía no hemos tenido en cuenta eso ni hemos tenido una reunión para poderlo decidir. Pensamos siempre en diálogo, somos personas adultas y en eso tenemos que ser conscientes, el diálogo es lo mejor. No podemos permitirnos el lujo de poder o tener que reunirnos muchas personas donde sabemos que el virus está propagando. De ahí que mañana es una caravana, nada más. Y Mirna, este petitorio, ustedes que van a finalizar en la caravana a la legislatura, se la van a entregar directamente a los diputados para que aprueben... Vamos a entregar a la diputada, vamos a ver si lo podemos entregar a Eduardo Cabello, bueno, para que después cuando sumemos la posibilidad del proyecto, del anteproyecto que estamos realizando, parte de esto que vamos a presentar mañana va a ser parte del anteproyecto para ver si en algún momento se puede tratar y tener el horario de cofrir. Como sabemos que una ley va a tardar mucho, entonces por lo menos queremos, como en otras provincias, ahora solucionar este problema. Bien. Mirna, le consulto por esta persona fallecida de empleado de Faravela de Comercio, justamente, ¿se resolvió finalmente si la ART cubre los costos de este fallecimiento? Hasta esta tarde no me habían informado, sí sabía que se había dado aviso a la ART por parte de Faravela en forma inmediata, es más, a todos quienes nos consultan les decimos que esta comunicación tiene que ser de forma inmediata, todavía con respecto a él, en ese desendazo fatal no se ha resuelto nada, por lo menos desde Faravela no nos ha analizado. Mirna, la situación de los empleados de Comercio es problemática, usted bien lo dijo, al comienzo de la nota, que se siguen sumando los contagios. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿No se respetan los protocolos? ¿El empleado de comercio está demasiado expuesto? No se están respetando los protocolos en varios lugares y por ahí, con esto de la circulación comunitaria, he estado hablando esta tarde con uno de ellos, porque la mayoría de veces trata de comunicarme en forma personal, y me decía que él en su trabajo no ha sido, que ha venido al centro, a pagar unas cuentas, y él después se ha sentido mal, igual que su señora. Es ahí cuando ha avisado que trabaja en un supermercado, es ahí cuando ha avisado y directamente no se presentó a trabajar. Se hace el hisopado y él y su señora salen positivos, por lo que creen que cuando han venido a pagar estas deudas que tenía, es cuando se han contagiado. Cuando no pueden decir certeramente si ha sido así, pero él dice que va de su trabajo, y el único día que salieron ambos, fue ese día, nada más. A pagar deudas, créditos que tenían en dos casas de comercio. Claro. Mirna, recién cuando arrancamos justamente la nota, decía que habían 15 contagiados más, sumarían 30. Ya sumamos 30, por lo que hoy día nos han ido comunicando, y oficialmente lo podemos decir porque tenemos normalmente la comunicación del certificado de COVID positivo. ¿Y cuántos contactos estrechos o personas aisladas existen ya en el comercio? Y normalmente lo que dicen que por cada persona hay cuatro. Entonces, esta persona que habló de esta tarde, yo con cinco de familia, está él y su señora en la misma habitación, y las tres hijas están en otra habitación. Y así vamos hablando de diferentes personas que normalmente quedan, porque como no han necesitado internación, están cursando la enfermedad con síntomas que no han necesitado de internación, que es lo mejor. El único que necesitó fue esta persona, este compañero de Fagabela, que ya se ve que se sentía mal, se presentó al hospital, y directamente quedó internado. Pero el resto, hasta ahora, no ha necesitado nadie de internación. Gracias. Entonces, la están pasando en su domicilio como corresponde. Bien. Bien, Mirna, le agradecemos entonces por la comunicación y vamos a estar muy atentos con respecto a esta presentación formal ya en la legislatura. Muchas gracias, Mirna. Que ande bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy bien. Otro de los sectores que hay que tener en cuenta de la exposición que tienen de manera permanente, que son los empleados.